¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Me está dando una alergia horrible, terrible al calor Espero de verdad que me deje grabar este video Porque por eso odio el calor Ni siquiera me puedo poner mi reloj Ni siquiera me puedo poner collar Porque me pongo collar e inmediatamente reacciona mi piel al collar Y se me hace un collar como de ronchas Y el reloj puedo traer el sudor hasta acá ¡Ay no! Lo odio de verdad Yo no sé cómo pueden ser algunas personas Team calor Pero en fin, el día de hoy fantasmitas Les traigo sus experiencias paranormales De hace rato que no las subía Pero me las puedes seguir enviando Si quieren saber el correo especial para que ustedes me manden sus historias Está enlistado en la cajita de descripción Se llama historiasparanormalesmarijo Arroba gmail.com Ahí está enlistado Ahí me pueden escribir su historia, mandarme fotos, videos De repente me mandan como una carpeta de archivos Y no es por desconfiar de ustedes Pero justamente así abriendo archivos Que no sabía Fue que me hackearon Entonces prefiero que me manden la foto así como que en individual A una carpeta Porque les digo Ya ahorita, ya no sé Me han tratado de hackear cien veces todas las redes Entonces prefiero como que no abrir links Y no abrir ese tipo de carpetas donde puede haber algún virus ¿Verdad? Pero bueno El día de hoy les traigo tres historias que ustedes fantasmitas me han enviado Están muy buenas De verdad los entiendo con estas cosas que les han pasado Porque recuerden Si sonamos aquí en el canal Que este canal básicamente empezó por experiencias propias O sea que yo toda la vida he experimentado Actividad paranormal Pero bueno Antes de empezar recuerden suscribirse Antes de comenzar con este video Creo que eso ya lo dije Sí Y si no pues choc Miren ahí anda Ahora sí lo puse clarito Para que ustedes puedan ver por dentro Le abrí un poquito ahí Para que lo vean Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Tengo Instagram Facebook Turdo Twitter Y TikTok Y bueno ¿Qué les parece si ahora sí comenzamos con esta primera historia? Ok Esta primera historia es de Bella Nara Ella nos manda su historia Y cómo fue que hasta el día de hoy Que ella ya tiene 16 años Cuando esto le ocurrió Cuando tenía unos 7 años Odea a las muñecas Aquí es donde digo Te entiendo hermana Porque fue justamente lo que me pasó a mí también Hubo una experiencia traumática con las muñecas Que ya desde ahí Mi miedo fue completamente intenso Pero bueno Esta historia básicamente va Desde antes de que ella naciera Dice que a su mamá le encantaban Le encantaban todo tipo de muñecas Las de porcelana Las de hule Las de tela O sea de todo De todo tipo Le encantaban las muñecas Entonces Antes de que Deyanara naciera Su mamá compró dos muñecas de porcelana Así muy bonitas Como para adornar el cuarto De ella pues cuando naciera ¿Verdad? Entonces todo muy bien O sea dice que Ya que ella fue como ¿Cómo les puedo decir? Consciente de lo que estaba haciendo Se acuerda perfectamente De que le encantaban las muñecas O sea realmente siempre jugó con ellas Siempre las tenía ahí cerca Y dice que Se acuerda perfecto Que en algún punto Hablaba mucho con las muñecas Y que ya Después de lo que le ocurrió Pues ya no sabe Si realmente Era como su imaginación O un juego de niños Ya saben O realmente Si existía algún tipo de Pues sí De conexión ¿No? Hasta estoy llorando De tantas veces que estornudé Y recuerden que Siempre se escuchan Esos bichitos Como que va a llover Pero que hace calor Total Cuando ella estaba a punto De cumplir exactamente Ocho años Y viendo pues sus familiares Que siempre jugaba Con estas muñequitas Desde toda su vida Pues se les hizo buena idea Regalarle un tipo de muñeco Que no sé si ustedes sepan Pero se llama Sicciobelo Creo que así se pronuncia Es una palabra italiana Y son de estos muñecos Que caminan Desde ahí Ya empezó mal Desde que leí eso Yo dije Ah Yo sé que va a terminar muy mal esto Pero en fin El caso es que Les regalaron Uno de estos muñecos Dice que al principio Obviamente todo fue hermoso Porque le encantaba Su muñeco Lo traía para todos lados Le encantaba jugar con él Y tenerlo cerca de ella Pues casi siempre O sea Siempre quería jugar con él Entonces siempre lo tenía cerca Pero llegó Un punto O sea Dice que realmente No sabe Qué pasó El caso es que De querer mucho A su muñeco Y a las otras dos muñecas Un día Empezó a sentirse Como ya saben Como observada Por el muñeco O sea De verdad Dice que Fue de un día Pues lo quería mucho Lo quería tener cerca Y el otro día Ya no lo quería ni ver Entonces se sentía observada Por el muñeco Dice Que fue tanto así Que le dijo a su mamá ¿Sabes qué mamá? Me pone muy incómoda Este muñeco Entonces Súbelo como a una repisa ¿No? O sea Así en lo alto Está la repisa alta Justamente ahí tenía Las otras dos muñecas Que les dije al principio Que le habían regalado Desde que nació Entonces ahí estaban Los tres muñecos Pero dice ella Que su cuarto No tiene puerta Entonces Ah Y queda hacia el comedor Entonces cuando ella Llegaba de la escuela Y se sentaba en el comedor Como para hacer tarea Comer Lo que sea Alcanzaba a ver O sea Daba la vista Desde el comedor Esa repisa Donde les digo Que estaban los muñecos Entonces Ella estaba como que Haciendo su tarea Ya saben Y lograba O sea Sentir que alguien La estaba viendo Y volteaba Pues casualmente El que no estaba viendo Era el muñeco Entonces Esta sensación No se iba A pesar de que ella Lo tenía como En una repisa alta Total Llegó el punto Donde ella Si se sentaba así normal Como para hacer su tarea Empezó a sentarse De tal manera En el comedor Que le daba la espalda A su cuarto Con tal de no Ver a este muñeco Ni siquiera como de Ya saben Con el rabillo Del ojo Que le llaman Nada No quería saber Nada del muñeco También a la noche Le daba mucho miedo Dice que Generalmente Se acostaba En la parte De los pies O sea La cabeza La ponía En la parte Donde se supone Que van los pies Para que así De esa manera No ver La repisa Donde estaba el muñeco O sea Ella iba escalando Como que esto Muy rápido Porque les digo Por alguna extraña razón El muñeco Le daba mucho miedo O sea Le daba pavor Sentirse Que lo estaba viendo Y verlo Llega un día Donde sintió Esta incomodidad Como mucho Mucho más fuerte Que otros días Y lo que hizo Fue Pues ya O sea Ahí estaba el muñeco Como si nada Les digo Ya tenía rato ahí Y Se acuesta Igual de esta manera En que la cabeza Pone los pies ¿Qué? Donde va la cabeza No Donde van los pies Pone la cabeza Y dice que Empezó a escuchar ruidos Pero a pesar De que ella Seguía despierta Tenía los ojos cerrados Obviamente Porque le daba mucho miedo Ver como que eran Esos ruidos Pero aún así Los escuchaba Y sentía así Como que los ruidos Cerca de ella Esto Obviamente Le generaba miedo Pánico No podía dormir Pero Ella sabía como Como tranquilizarse Sola Para poder Pues dormir O sea Porque estos ruidos Eran pues seguido Entonces Estaba así Como ya tratando de dormir Les digo Seguía despierta Pero con los ojos cerrados Cuando Escucha como un ruido Muy muy cerca de ella Y fue así Cuando Después de Pensársela mucho Abrió los ojos Y lo que vio Fue que el muñeco Este El que camina Estaba muy cerca de ella Y ahora Pónganse esta imagen En la cabeza O sea Imagínense que están En su cuarto oscuro Que ustedes están acostados Escuchan un ruido Y voltean Y ven a este muñeco Que generalmente Siempre tienen como De fábrica Pues la sonrisa ¿No? Pero así O sea Súper cerca Ella lo que hizo Fue cerrar otra vez Los ojos Pensando que era Como una pesadilla O no sé Que algo había pasado Total Se queda dormida Y cuando despierta Se acuerda O sea Iba despertando Y dijo Ay por favor Que no esté Abre los ojos Y ahí está El muñeco De todos modos Ahí estaba Entonces fue así como Que le dijo a su mamá Mamá Tíralo Tíralo las muñecas No quiero saber Absolutamente nada Tú moviste el muñeco No Pues no Yo ni siquiera Entré a tu cuarto Entonces Desde ahí Ya no quiso saber Nada de muñecos Y sinceramente No era un muñeco Que se mueve Y que camina Que horror Pero sí Así fue ¿Cómo es Que un objeto Después de estar Muchos meses En un mismo lugar Sin moverse Sin caerse Sin nada De repente de estar O sea Chequen esta Esta distancia De aquí Donde está Donde yo me recargo Del escritorio Hasta por allá O sea Imposible Y así fue Como ella Desarrolló Un terror intenso De los muñecos Desde sus ocho años Y dice que Esto fue como Tan tan traumático Que ahorita A sus Dieciséis Se acuerda Perfectamente Ok La segunda historia Es de Itzel Y Itzel Nos cuenta una historia Que pasó con un casimerito Yo creo que muchos de ustedes Ubican a estas muñecas Estuvieron de moda Muy de moda Hace un tiempo Y muchas personas Como que compraron Estos casimeritos Los coleccionaban Porque les puedes dar de comer Y que comprar el biberón Y que comprar la comida Bueno Total Entonces dice Itzel Que su mamá Trabajaba como ama de casa Y que la señora De esa casa Donde trabajaba Le regaló Una muñeca ¿No? Y esta muñeca Era un casimerito Pero la mamá de Itzel Sabía que a Itzel No le gustaban las muñecas Desde muy muy pequeña O sea ¿Por qué nos da este miedo Por las muñecas? Quién sabe Pero bueno Total es que No le gustaban las muñecas Pero dijo Bueno Pues como de adorno Igual te puede servir Y pues de todos modos Se la llevó Itzel Y le dijo Mira pues aquí está Me la regaló la señora Pues si la quieres poner por ahí Y si no pues tú sabrás Ah bueno Entonces pues Lo que hizo Itzel Fue ponerla En su escritorio Y ahí Pues sí Se veía bien Y dijo Ah bueno Todo muy normal Los primeros días Todo excelente Pero después empezó Ella a soñar raro Soñaba que había alguien Enterrado Abajo de su cama Soñaba así como Sombras Cosa que antes No había pasado Dice que Su cuarto Tampoco tenía puerta Y que tenía una cortina Pero entonces Cuando su mamá Apagaba ya todas las luces De la casa Ya para dormir Pues ya saben Siempre hay un reflejo Ya sea ya las luces De la calle O la luna O lo que sea Pero bueno El caso es que Siempre alcanzaba a ver Como una silueta Parada como del otro lado Como por fuera del cuarto Así como muy alta Cuando Itzel Iba a prender la luz Pues veía que la cortina Estaba bien Y todo Y cuando pasaba Esto otra vez Otra noche Y otra noche Pues sinceramente Llegó a pensar Que era su mamá Pero su mamá Ya estaba pues Acostada Dice que le platicó Esto a su mamá Y que ellos son Dice que se congregan En una iglesia cristiana Y que a ellos Les dan un tipo de aceite Que es especial Para oración Entonces al contarle Esto a su mamá Lo que hace su mamá Es usar este aceite Que desconozco Como se use Pero que bueno Que hizo oración En su cuarto Y que eso les dio Como un poco De tranquilidad Pero a los siguientes días Ya no solo eran sueños Sino que esta situación De la cortina Que se veía Que una silueta Estaba del otro lado Empezó a pasar más seguido Su mamá escuchaba Como risas Como gritos Cuando no hay nadie Cerca de su casa O sea están retiradas Las casas unas de otras Y que está pues retirado ¿No? Entonces pues no O sea no podía ser nadie más También a veces Escuchaban risas Llantos O sea ya se estaba Volviendo un poco Intenso Un día Un tío Dice Él fue a visitarlas Ahí a su casa Y él empezó a platicar Así como de que Oye tío pues fíjate Que ha pasado esto raro O sea que me regalaron Esta muñeca He tenido estos sueños Y hemos pasado esto Hemos visto esto Lo demás Y su tío les platicó Que a sus hijas O sea las primas De Itzel También les habían regalado Dos muñecas Y que una situación parecida Había estado pasando Que soñaban que las muñecas Se movían Y que había como Alguna situación incómoda O sea algo que hicieron Que estas muñecas Se deshicieran de ellas Entonces Itzel Al escuchar esto Decidió hacer lo mismo Como que tirar la muñeca Pero dijo Bueno al día siguiente La tiro ¿No? Porque ya era de noche Ese día Mete la muñeca Así como a un cajón Apaga su celular Y también lo mete Igual a ese cajón Entonces ya se ve Ya dormido Cuando estaba Escuchando como estos ruidos Ya saben Como que primero Lo escuchas en tus sueños Y después te despiertas Y te das cuenta De que no es un sueño De que realmente Lo estabas escuchando Entonces escuchaba Regalar por esto Que me dijo Y me dijo Y me dijo Y no sé qué Pero pues la niña Se puso terca Y bueno Total que se la acabó Regalando No pasó mucho tiempo Antes de que Estas cosas Que pasaba Itzel En su casa Junto con sus papás Pasaran también En la casa De las primas Donde se llevaron A la muñeca Pero incluso Dicen que se puso Todo un poco Como más intenso Tanto que se vio Involucrado El pastor de la iglesia Y que tuvieron Que quemar las muñecas Es decir Como si la muñeca Hubiera traído algo Y a lo mejor Por eso la señora Se la regaló En principio A la mamá de Itzel Y pues ahí Se fue como que Pasando todo el rollo Al contrario En casa de Itzel Pues ya se había Como tranquilizado todo Aunque no Por completo Porque también Escuchaban como Pasos en la azotea Y a este punto Cuando empezaron A escuchar esos pasos Ya estaba Un hermano Del papá Viviendo ahí Con ellos Entonces Pensaban No pues es el Que me dio arriba Y hasta su mamá Escuchaba los pasos Y de repente Vieron entrar al tío Así bien quitado la pena Y le preguntaron De que oye ¿Qué haces ahí arriba? No yo vengo llegando De casa de mi mamá O sea de su abuela Entonces pues si Fue ahí un tema Díganme ustedes Si han tenido alguna Experiencia rara Así con un casimerito Porque no es la primera Vez que escucho sobre esto Y la última historia Del día de hoy Es de Martín Y Martín nos cuenta Una vivencia paranormal Que le ocurrió En su trabajo A mí siempre me dan Más miedo Cuando pasan cosas Como en tu trabajo O en la escuela O cosas así Porque son como Cosas externas a ti Obviamente si te pasan En tu casa Pues puedes pensar Que es por ti Que algo existe O algo así Pero ya que pasa Así como que fuera De tu entorno Pues sí está Como más creepy Porque definitivamente Hay algo ahí fuerte Que se hace presente Generalmente se hace presente Como al mismo A las mismas energías O sea por ejemplo Aquí Chuck Pues con nosotros Y demás Pero imagínense Que Chuck Nos llega a otros lados Ahí sí estaría Muy friki Pero bueno El caso es que Martín Trabajaba en un edificio Y ese edificio Lo estaban Pues sí lo estaban Haciendo como Le estaban haciendo Algún tipo de remodelación El caso es que Dice que Como no había Cámaras de vigilancia Él lo contrataron Para vigilar Ahí Como de Vigilante Ahí estaba Y dice que Este edificio Donde lo estaban haciendo Todavía no tenía Como puertas Ni ventanas Ni nada Iban a ser unas oficinas Pero les digo Todavía estaba Como en construcción Y que tenía Un pasillo En L Y él se sentaba Justo aquí Porque o sea En estos dos pasillos Era por donde Entraba la gente Por aquí Tipo O sea Yo sé que Está medio raro Mi explicación Pero por aquí Entraron las personas Que ya estaban Trabajando ahí Y por aquí Entraban Los de la obra Entonces él tenía Que vigilar De los dos lados Que efectivamente Fueron o los trabajadores De la obra O las personas Que trabajaban ahí Entonces justamente Él aquí se sentaba En medio Para tener a la vista Pues sí Ahora sí que Los dos pasillos ¿No? Total Esto fue Como en la mañana O sea Todavía no había nadie Por lo cual Pues él estaba solo Recuerden que Pues él trabajaba De vigilante Entonces él estaba ahí Sentado Todo muy normal Cuando escucha Tacones de mujer Son un ruido Característico O sea Cualquier persona Lo distingue Entonces al empezar A escuchar Como estos pasos Él voltea Hacia los dos lados Y no ve que Nadie venga Pero O sea El sonido De que venía Ya alguien caminando Ya era muy cercano O sea Sí o sí Tenía que ver Quién venía ¿Ok? Entonces les digo Voltea y voltea Pues nada ¿Ok? Y ese ruido De los tacones Como que paraba Justo a la mitad Justo a la mitad Del pasillo Pero les digo A la altura Que él lo escuchaba Era lógico Que tenía que ver Si alguien venía Total Esto pasó Esto pasó Por unos minutos Hasta el punto En donde él dijo A ver ya Voy a poner música Porque pues esto Ya me está sacando De onda Puso la música Y se seguían Escuchando más fuerte Como si La entidad Que venía en tacones Tuviera que hacer A propósito Como mal ruido Para que se escucharan Los tacones Y bueno Dice Martín Que él es creyente En Dios Entonces lo que Empezó a decir Fue Mi Dios Es más poderoso Que tú Así varias veces Hasta que eso Cesó Y después Ya empezó a llegar La gente Esto O sea Fue alrededor De las 8 de la mañana Entonces pues ya O sea No pasó mucho tiempo Antes de que Ahora sí Ya entraran A trabajar Las personas Y bueno Les digo Como no había cámaras Ni nada O sea Él fue Con otros vigilantes Que estaban En otro piso Y les platicó Lo que le Acababa de pasar Lo que les sorprendió Fue que Los trabajadores O sea Si le creyeron Porque había Como una Pues sí Como una leyenda Ahí en ese edificio Ya que Antes de que fuera Lo que estaba haciendo Justo ahora Era como Una fábrica De producción De artefactos Que se fue A Brasil Desconozco Qué tipo de artefactos Pero bueno El caso es que Era como Les digo Como ellas en producción Y la hija Del dueño De esta fábrica Se había enamorado Como de De un trabajador De producción Entonces su papá Como que no los dejaba Estar juntos Y demás Y dicen que Esta persona Se hizo la Automatación Ya saben No puedo decir La palabra Porque no Dejaban estar Pues con La persona Que quería Y Era muy característico Que siempre Que iba a ver A su amado Iba en tacones Que es justamente Ese pasillo Donde estaba Porque ahí era Donde estaba Como la planta De producción Entonces fue Entonces fue Como de que Ah ok Si tiene que ver Porque aquí pasa Esto Porque es Lo otro Y Martin Pues sin saberlo Obviamente lo supo Ya hasta que les platicó Y le dijeron esto Y bueno Fantasmitas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya agradado Bastante Que hayan pasado Un bonito rato Aquí conmigo Un momento paranormal Les mando muchos besos Recuerden enviarme su historia Si no me la han enviado Y les recuerdo Rápidamente Prefiero que manden Los archivos Así como Adjuntos Al mail Y no como una carpeta Les digo Más que nada Por seguridad Porque ya me ha pasado Y pues bueno Uno nunca sabe ¿Verdad? Les mando muchos besos Los quiero mucho Y nos vemos al siguiente Bye Y nos vemos